¿Qué es la funeraria María Auxiliadora? 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 Vamos a acercarnos por acá, compañeros, para poder conversar con uno de sus hijos que en estos momentos se encuentra dándole declaraciones a la prensa. Y también cada vez que llega alguna personalidad o algún amigo familiar, pues le da el pésame, precisamente por la muerte de don Ramón Abad Custodio López. Vamos a conversar también con el expresidente de la República, porque él también se encuentra aquí dándole el pésame a los familiares de don Ramón Abad Custodio López. Eso andamos. ¿Cómo lo describiría usted en una sola palabra? Hombre valiente, fundamentalmente valiente. O sea, dio las grandes luchas en los momentos saciagos de la República, cuando eran pocos los que tenían esa valentía de enfrentar las circunstancias en defensa de la gente, en defensa de los necesitados, abogando por los desamparados. Algo sumamente importante para el país, la defensa de los derechos humanos. Además de eso, lo estoy diciendo en el editorial, léanlo mañana. ¿Léan ustedes? Sí, ¿verdad? De vez en cuando. Mañana digo y cuento, se lo doy como adelanto, que él fue fundamental cuando nosotros fuimos a Estocolmo, porque su voz era, tenía mucha credibilidad en Europa. Y entonces había que dar en aquel momento una imagen de unidad, una imagen de que se estaba presentando, no un programa de gobierno, sino un programa de país. Y las palabras, la voz, la presencia de Custodio López, acompañándonos en esa comitiva, fue importantísimo frente a la comunidad internacional. Es un gesto, obviamente, de un patriota, comprometido con su país, que nosotros recordamos y que el país tiene que agradecerle toda la vida. ¿Y los defensores de los derechos humanos? Presidente, ¿ya no hay hombres de la talla de Ramón Custodio? ¿Y los hombres de la talla de Ramón Custodio en esos tiempos? Bueno, le voy a decir una cosa, es que antes la formación de los intelectuales que hemos tenido, de los hombres del liderazgo nacional, eran personas leídas, pasaban con los libros en la mano. Hoy, pues, desgraciadamente, esta cosa de las comunicaciones pasan con ejos chunches, hipnotizados. ¿Y cuánto leen? Es muy poco. Entonces, la formación es distinta, porque no se puede formar cuando lo que uno recibe y lo que se transmite es muy superficial. El Custodio era un intelectual también, además de ser un médico, ¿verdad? Tenía su laboratorio allá por cerca de mi casa, donde yo vivía, por La Ronda, en frente del cuartel San Francisco. Ahí íbamos con mi papá, me decía, acompáñame, me decía, vamos a ver a Custodio. Cuando se daban las grandes luchas por la democracia y cuando uno arriesgaba, o cuando ellos arriesgaban hasta la vida pro de la democracia, de las libertades y de volver a tener precisamente el imperio de la Constitución. Entonces, ¿eso le describe a usted quién era Ramón Custodio? ¿Actualmente cómo va a valer? El presidente, mientras usted era presidente del país, ¿se reconoció en el Congreso el trabajo, el largo trabajo que hacía don Ramón Custodio? Pues mire, a mí me tocó, siendo presidente del Congreso Nacional, elevar el comisionado de los derechos humanos a figura constitucional. Y, obviamente, antes era una cosa que dependía de las oficinas del gobierno, el Poder Ejecutivo. Entonces, el comisionado de los derechos humanos, en todas partes del mundo, el Ombudsman, que dicen, es una figura de carácter independiente. Y Custodio López llegó a ser Ombudsman aquí en Honduras. Entonces, sí hubo y han habido reconocimientos para Custodio López a lo largo de toda su vida. ¿Antes se defendían los derechos humanos diferentes a como lo hacen ahora? Usted me quiere poner aquí... No, mire, es que leer los derechos humanos es una cosa que hay que defender siempre. Obviamente, que en tiempos cuando la democracia se ha eclipsado, cuando hay abusos a las libertades individuales y colectivas, es cuando se ocupa de los hombres de la talla de Custodio López que enfrenta cualquier cosa que pueda tener, cualquier peligro, arriesgando su propia vida por defender a los demás. Gracias. Bien, vamos a continuar avanzando, compañeros, para escuchar las declaraciones del expresidente. Digo, la mejor señal y con mayor cobertura conectando a Honduras. La última anécdota, si quiere que le diga, fue un mensajito que me puso, que fue el último que me puso, que yo estaba hablando de que había que mantener el buen humor. Entonces, me pone un mensajito muy corto, citando a un amigo de él. Me dice, tal y tal persona, no voy a decir porque una cuestión decía, de que él no necesitaba desodorantes porque siempre andaba de buen humor. Bien, vamos a continuar, compañeros, y para finalizar el contacto, vamos a conversar con el hijo de Ramón Abad Custodio López para preguntarle los últimos momentos de su padre, cómo lo describe también, con una sola palabra, porque era un auténtico defensor de los derechos humanos, porque incluso el CONADE está representando, en representación, mandó su representación para darle el más sentido pésame a sus hijos, sus familiares, su mamá, sus tíos. Y vemos que en estos momentos conversa con el expresidente, el hijo de uno de los defensores de los derechos humanos. Vamos a consultarle acá este momento muy difícil en HCH en vivo. ¿Cómo recuerda usted a su padre y también cómo se vivieron los últimos momentos? Mire, yo le voy a decir que mi padre es una persona que yo la recuerdo mucho porque me dio los ejemplos que todo ciudadano debe de dar. Él me dio ejemplos de honorabilidad, de dignidad, de ética, de honestidad. De amor, de cariño, de respeto. Respeto a la dignidad humana, pero respeto también a lo que las otras personas querían. Una persona que me dio todo, yo se lo debo todo a él, pero también es una persona que lo dio todo a Honduras. En un momento dado de mi vida yo no lo tuve a él porque Dios me lo pidió prestado, Honduras me lo pidió prestado. Pero cuando yo regreso en el 2018, Dios me lo devolvió y compartimos mucho y tuvimos de las grandes y mejores relaciones que un padre-hijo, hijo-padre pueden tener. Y definitivamente yo le agradezco a Dios que me ha dado esa segunda oportunidad de poder estar con él, poder amarlo, poder demostrárselo, poder abrazarlo, poder decirle papi te amo, papi te amo. Y yo siempre le dije papi, no le dije padre ni papá, siempre le dije papi. Y yo creo que lo único que puedo decir es, ojalá que todos como ciudadanos comunes que somos aprendamos de él algo. Y lo digo enfrente de una gran persona que lo quería mucho, lo quiere mucho, y le doy un gran respeto, que es a doña Ana Barca. Para hacerle mención a sus amigos, también a sus familiares, ¿dónde va a estar siendo enterrado su padre? Mi padre va a ser velado aquí, en la auxiliadora, y la misa de cuerpo presente será en la basílica de Suyapa mañana a las 10 de la mañana. Para inmediatamente después, se va a enterrar. Bien, muchas gracias a don Ramón.